suscríbete y dale a la campanita muy buenos días pues eso suscríbete y dale a la campanita así estarás atento 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 bueno pues bitcoin bitcoin interesante tenemos una semana que puede ser semana trampa no porque no no por mal ahora voy a explicar vale punto número uno cierre importantísimo ya llevé dándose el coñazo toda la semana pasada línea roja máximo de abril hemos cerrado tanto en diario evidentemente como además fijaros que si cierres plano hay muy poquita mecha una mecha de unos nada de céntimos como bien dice pero semanal ha sido un cierre perfecto el cierre más alto de la historia bitcoin muy bien semanal claro esto qué quiere decir pues de momento que hemos roto una estructura que podría convertirse en bajista técnicamente eso quiere decir que ésta no se puede convertir no pero que hay menos probabilidades vale esto son siempre ya sabéis que el trading es un cálculo de probabilidades y del estudio de lo que se ha hecho anteriormente para aplicarlo al momento actual y adaptarlo correctamente entre fundamentales y técnico bien por fundamentales ya sabemos que estamos que lo reventamos que partimos la pana como dice aquel pero por técnico pues bueno hay algunas cosas que hay que repasar la semana ha tenido más volumen espero espero que esta semana suba también otra vez el volumen es decir que de este camino descendente que habíamos tenido allí hemos un camino ascendente y que este punto haya sido el valle bien cosa importante que tenemos que batir cosas importantes que tienen que pasar tenemos desde este punto máximo hasta este vale podríamos interpretar hay mucha gente que está hablando de dobles techos tal ya dije que pienso que en ese momento un doble porque porque un doble techo nos llevaría al inicio nos llevaría aquí a la zona de 41 y medio más o menos vale podría ser 42 puede ser 43 no importa entonces creo que es mucha tela la figura que está haciendo posterior pues tampoco que es que vaya a ir a esa zona para parece pero fijaros como tenemos una caída de volumen fin de semana con un volumen muy bajito y hemos subido el precio ahora hoy tenemos que reventar tenemos que partir la mano nuevamente y pasar este volumen o por lo menos llegar a ese volumen como poco vale en verde y subiendo subiendo aquí no nos aceptamos lo demás tenemos que subir vale pero hay algo muy importante algo que nos puede fastidiar la fiesta y es esto vale rs y empezamos con no es que haya una divergencia es decir el rs y está haciendo la misma del mismo dibujo pero sí que es cierto hay una pequeña divergencia que de este máximo a este máximo este está más alto este está más bajo con lo cual tenemos subida de precio y bajada de r6 ahora que hay que hacer porque muchas veces me decís y cómo sé yo si estamos cargando el tirachinas y si nos vamos a tirar para arriba pues muy fácil hay que romperlo momento de lo rompamos me da igual que sea un plano que se hace arriba que sea lo haciendo un pullback roto vale que esa configuración se rompa es cuando vamos a poder ver eso vale si esto lo unimos a que tenemos vamos a ver cómo lo dibujamos con la línea continua vale este punto exactamente este país este apoyo que hay aquí en el r6 ese pan pues tenemos aquí uno otro otro soporte en el soporte vale en este ciclo en este movimiento en este canal completo que tenemos es importante ver cuáles pueden ser los puntos intermedios de ese canal bueno pues aquí los tenemos y si nos vamos precisamente a por ejemplo a estos puntos vale esta zona es justo la parte del 50 por ciento del canal vale si nos vamos a este pico de aquí ha sido cuando se ha apoyado en el 50 por ciento del canal y si nos vamos a este pico de aquí vemos que es cuando se apoyan el 50 por ciento del canal es decir que los canales podemos detectarlos también aquí de una forma evidentemente diferente para saber si vamos a crecer a la parte superior o si en qué momento podemos perderlos como pasó aquí e irnos a la parte inferior del canal otra cosa muy importante es después de tocar arriba me toca tocar abajo no es no si no es siempre así es decir si vemos aquí pues como fuimos a una zona un toque otro toque otro toque otro toque y luego ya nos fuimos para abajo entonces bueno intenta romperlo de alguna forma porque es una resistencia y luego ya no vamos para abajo lo importante es que después de tocar abajo al ir hacia arriba no fallemos y nos volvamos a ir abajo pasando el 50 por ciento del canal pasando el 50 por ciento del canal porque porque eso nos indicaría que este canal que estamos viendo se rompe lo partimos y nos vamos hacia abajo de momento lo importante esta semana es creo que que vamos a ir a hacer un máximo histórico al haber roto semanal por un lado por otro lado no sé qué va a pasar a final de semana pero bueno me imagino que para miércoles puedo hacer en cualquier momento vale puede romperlo ese máximo histórico que va a hacer después ahí vamos a ver si no estamos en muchas sobrecompra esto es importante etéreo haciendo lo propio ayer hizo una vela que bueno intentó que se salía veis cómo está el tp1 marcado que salía del tp1 pero ha aguantado inclusive el cierre por encima del tp1 y ahora está haciendo una vela fantástica una vela que a más envolvente a la anterior es que evidentemente no todo porque evidentemente la mecha no pero bueno que es lo bonito no es cierre hay una vela involvente y de mecha pero no ha estado mucho atentos porque hay muchas altcoins que pueden empezar a saltar que tienen una pinta técnica muy 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 buena de iremos viendo hacer las peticiones para el análisis de esta tarde y a lo mejor a media tarde os regalo un vídeo de dinero gratis ya veremos depende si me da tiempo lo que digo siempre invertir con mucha cautela y que la paciencia os acompañe